Desde el cielo Dios nos protege, junto a la Virgen de Torcoroma Y desde el cielo Dios nos protege, junto a la Virgen de Torcoroma De donde vienen todos sus fieles, a respirar de Ocaña su aroma De donde vienen todos sus fieles, a respirar de Ocaña su aroma Son tantos años que con esfuerzo, el campesino alabra su tierra Son tantos años que con esfuerzo, el campesino alabra su tierra Hoy siendo Ocaña el mejor ejemplo, de valentía, orgullo y destreza Hoy siendo Ocaña el mejor ejemplo, de valentía, orgullo y destreza Por eso le canto a mi Ocaña bella Por eso le canto a mi Ocaña bella Porque estás de cumpleaños, que viva esta tierra Porque estás de cumpleaños, que viva mi tierra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!